¿Qué tal? Soy Mauricio Lira de Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta, con la respuesta de las autoridades a los manifestantes que requieren servicio de agua potable en el municipio de Puerto Vallarta. Pues ya hay una forma de que podamos solucionar el problema del agua. Y la única forma que ahorita podemos solucionarla, ahorita por lo pronto las colonias que mencionaron ya tienen agua. Ya tienen agua, pero nos dicen aquí los ingenieros que ahorita les van a comentar a ustedes que por emergencia vamos a tener que un día sí, otro día no, para que se restablezca completamente en 20 días. Pero un día sí, un día no. Y las colonias, por instrucciones del presidente, las colonias que sufran el agua y que no tengan, que no les llegó, personalmente nosotros nos vamos a ir apoyando. Pero por lo pronto queremos, por favor, que nos ayuden en esto, en que diario van a tener su agua y hasta las 6 de la tarde se va a cerrar para poder apoyar a otras, diario. Así van a estar para que, y va a haber información en cada colonia, a cuál colonia sí le va a llegar, a cuál no, para que ustedes estén prevenidos. Y en 20 días, son los que van a durar los trabajos. En 20 días está completamente resuelto el problema. Primeramente Dios, aquí estamos. Al final las preguntas, al final las preguntas, que de toda la explicación. Nos pueden llegar por escrito, eso que nos está diciendo, donde se compromete. Que en 20 días nos va a restablecer el agua y un día sí, un día nos vamos a tener la explicación del agua. Porque el papelito es muy importante. Ahí le va. Necesitamos que tenemos un mes con donde nosotros tengamos. Ahí le va. Porque ustedes todos lo tienen, todo es por escrito. Así es, miren. Hay que darle formalidad. Ahí le va, señores, por favor. Creo que aquí estamos, con ustedes, enfrente de ustedes, dando la cara, está mi presidente. Porque los buscamos. Y la instrucción que ha dado el presidente, a todos ustedes, llevarle su agua. Y así lo vamos a hacer, así lo vamos a hacer. Ustedes me van a ver en las colonias. Sí, pero no me respondió, si por escrito. Queremos un escrito que nos ha apagado. Donde se compromete. Donde se compromete. Aquí está el director, el director del agua y él es el, la OPD, quiero que quede claro que es centralizado. El director de Ciapal, el que ahorita les va a dar esa respuesta. Ah, ok. Por favor. Entonces, instrucciones del presidente. ¿Crees que ahorita? Seis de la tarde se les va a cerrar en las colonias, en sus colonias. Pero el otro día, a las seis. Sí. Desde la mañana van a tener agua en el transcurso del día, a las seis de la tarde, para poder abastecer otras colonias. En el transcurso de esos días, lo que son en 20 días, primeramente Dios, como nos lo dijo aquí el ingeniero, aquí con nuestro presidente, se restablecerá completamente la ciudad, señores. Entonces, también lo que se comentó por el ingeniero Rigoberto, bajan los niveles de los mantos y ya no hay la producción normal. Entonces, esperando también que en ocho, diez días. Ya llovió, pero falta que lleve un mar para que se levanten los mantos, entonces ya se no hay la presión de los niveles de los niveles de la presión, pero también los niveles de agua en el transcurso. Sí, pero señor presidente, ahorita, gracias a Dios, tenemos con buena presión en la colonia de agua. Pero, no vayan a decir, mañana pasado, que bajaron la presión, porque ahí está el abastecimiento bien. Señores, quedó claro. Sí, quedó claro, quedó claro, pero queremos, queremos compromiso firmado. No, lo que quiero decirles, quedó claro que en 20 días, primeramente Dios, por aquí, y los ingenieros que conocen, va a estar completamente restablecido lo del agua. Entonces, ustedes van a ir viendo los avances de los trabajos, si así lo requieren. La información que nos dan los ingenieros de aquí, el ingeniero Rigo, es lo que ya les comenté ahorita. Perdóneme, pero yo no le voy a creer a su ingeniero cuando hace rato se rió de mí. No, el ingeniero es él. Bueno, a la persona que tiene al director, cuando hace rato se rió de mí, de mis compañeras, diciendo que venimos de un partido político. Yo no le voy a creer a su director. No le voy a creer. No le voy a creer. Y le voy a hacer una disculpa a quien se sintió agredida. Gracias por que te lo hiciste. Y te reíste, ¿me dijiste? A quienes no vienen de ningún partido político, ofrecerles una disculpa. Pero ya tienes agua, me dijiste, ya tienes agua. O sea, que como, ¿qué vienes a buscar? Primeramente, a los que saben que no vienen de ningún partido político, sí, ofrecerles una disculpa y decirles que somos empáticos porque tenemos familiares, como alguien lo dijo, en las colonias donde no hay agua, efectivamente. Pero sí hay tres, cuatro personas que sí vienen de un partido político y que eso es lo que debemos dejar de paso porque lo bueno es que ya hay una solución. Y sí me gustaría que ustedes nos ayudaran en ser comprensivos con el tema de los 20 días que van a durar los trabajos. Los ingenieros ya diseñaron una forma para que no sean afectados en su totalidad, como había ocurrido en otras ocasiones. Lo que pretendemos es que un día tengan agua, un grupo de colonias, el día siguiente sea otro grupo, pero esto va a ser durante los 20 días que van a durar los trabajos de la constitución, de la teoría esta. Creemos que es algo consciente y es algo que va a dar una solución definitiva al tema. Si ustedes buscan el ingeniero que es el que va a llevar a cabo los trabajos, les voy a dar una explicación completa de la acción que se va a llevar a cabo. El documento no va a más. Perdón, nos quedó bien claro, nos quedó bien claro tanto las palabras del señor Chato y las de ustedes. No somos ignorantes, sí lo entendemos. Pero también, si no es mucho pedir, permíteme, sí es importante que nos den formalidad a través de un escrito. Y también que, por favor, nos hagan saber de qué manera nos van a distribuir el agua. ¿Qué colonias lo van a recibir? ¿Qué días? Y que no para que las coordinadoras, con las que ustedes trabajen, entonces nos pongamos de acuerdo y hacer nosotros nuestra propia organización. Ese tema, esa información va a fluir de acuerdo a como comenta Ed, va a ser un tema de comunicación. Los ingenieros están conmigo y yo con ustedes a través de las coordinadoras para saber. Ahora, cuando a las colonias les llegue el agua, en ocasiones también sabemos que hay ciertas calles que no tienen el servicio. Hay que reportarlas para atacar nosotros directamente en campo ese tipo de calles. Hay que informar también esa parte. ¿Y cómo es el caso sobre los recibos que llegaron elevados? ¿Qué vamos a hacer con los recibos que llegaron elevados? En instrucción del director y del presidente municipal, nosotros estábamos checando ese tema. Precisamente el director me informó que vamos a analizar para poder dejarlos en el mínimo a todos en costo. ¿Pero le voy a hacer un comentario? ¿Le está diciendo? ¿Le está diciendo? ¿Sigue en color en la política? ¿Quieren decir? Aquí nadie ha dicho, yo soy de fulano, yo soy de citario, yo soy de maravilloso. ¿Quieren decir que entonces el sobrino, el tío, el pariente de este señor o de usted mismo, porque usted ocupa un puesto aquí, no tenemos derecho a pedir agua? Claro. ¿Quieren decir eso? Entonces no nos acusen con eso. Eso es molesto. Tanto para mí como las otras personas. Porque están diciendo todo eso por mí. Ya me lo dijeron, el fulano mandó esto. Usted me enseñó las fotos. Eso no se hace. Ahorita yo creo que hay que... Lo de él, el fulano. Hasta ahí. ¿Vale? ¿Vale? La compañera. A ver. ¿Vale? 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 Lo de las pipas de agua. No queremos a la coordinadora Luz, que está veniendo al agua. ¿Ok? No queremos a la coordinadora Luz. No queremos tampoco que los hijos del Tocenuchel le estén repartiendo agua, le estén repartiendo agua a sus amigos, a sus compañeros. Tenemos un caso allá en Bisas, que le dan agua, van y le regan, le lavan el toro a uno de un restaurante, y le regan toda la pipa, mientras toda la colonia de Bisas del Pacífico no tiene agua. Cuatro meses. Ok, a ver, ese tema de las pipas, el tema de las pipas hay que comentarles, lo dije la vez pasada que estuve en reunión con ustedes. Todas y cada una de las pipas traen un número oficial de Ciapal, traen un número de teléfono para poder reportar cualquier anomalía. Cualquier situación que suceda con las pipas, me lo hacen saber y de inmediato nosotros atacamos el problema. Ningún pipero tiene por qué vender el agua. Incluso las pipas, todas las pipas dicen servicio completamente gratuito. Entonces nadie tiene, bueno, las de Ciapal, las de Ciapal, todas tienen marcadas las de Ciapal. Sí, las otras pipas, yo no sé, las otras pipas que vayan de otro lado, no son de nosotros. Todas las pipas de nosotros están rotuladas, todas. Y tienen, repito, el logotipo servicio gratuito. Ok, entonces nadie tiene por qué pagar por un servicio de una pipa de Ciapal. Presidente, improvisamos ahorita lo que nos prometen a partir de hoy, a restablecer el agua en las flores antes, en el diario hasta las seis de la tarde, ¿es correcto? No, diario no. No, no, no. A partir de hoy, a partir de hoy, a las seis de la tarde, ustedes se quedarían sin agua. La visada restablecería a partir de 24 horas y ahí un día sin agua. Vidal, Vidal, toda esta información que nos otorga, ¿será tan difícil que una secretaria de ustedes, de su dirección, nos haga el escrito? Ah, gracias, los vamos a esperar para que haya compromiso. Sí. Confirma, por favor. Aquí nos esperamos. Vamos a explicar un poquito aquí el ingeniero Paul. Bueno, bien, buenas tardes. ¿Cómo no? Bueno, bueno. La jefatura en la que estoy a cargo es en la de distribución de agua, ¿sí? Sí, se los quise mostrar para que sea más visual y que todos estemos en el mismo canal en sintonía de lo que realmente está pasando. Toda esta parte de color, beige, ¿sí? Que es desde la parte de la ciudad de los volcanes, Tapa, la Punta, el Parque de las Palmas, hasta Versalles, esta parte de la ciudad de color morado, que son las colonias que ustedes están muy conscientes, la parte roja y la parte verde, todo eso depende del río Mascuta y del río Ameca, ¿sí? No es ninguna mentira de que los ríos realmente están totalmente secos y ahorita estamos priorizando y haciendo movimientos de válvulas para llenar los tanques en las partes altas y tengan agua. No les vamos a mentir. Ahorita tienen agua en sus casas, ¿pueden confirmarlo? Sí, sí. El calor y la hora después de mediodía incrementa el consumo de agua y no nos va a alcanzar. Por eso la solución de dar ahorita una prórroga de 20 días es porque realmente sí les vamos a atender al agua de un día sí y no un día no y nosotros vamos a hacer movimientos para recuperar agua en esta zona en la parte alta y en 20 días les vamos a solucionar. Si ustedes se fijan visualmente, todo esto es vallarta, cuánta, cuánta parte dependemos del río Mascuta y si ustedes van, realmente se van a dar cuenta que no hay agua, ¿sí? No es una cuestión del ciapal. Esto es el ciapal durante 30 años, no es de ahorita, ¿sí? Se pensó, se pensó, en su momento se pensó muy acertadamente de que toda esta zona sabe, se quiere decir en los dos ríos y ustedes nos contesten, ¿quién se iba a imaginar que esos ríos se iban a secar? No, esos ríos no se secaron, vivan tan los secos del DMK. Y ustedes como autoritaron los permitieron. Como lo comenté anteriormente, frente a los medios, es una situación que no está a nuestro alcance. Les voy a platicar por qué. Nosotros agarramos agua de la parte alta del río y vivan tan la parte alta. Como si tenemos un chorrito y le estamos capeando nosotros y lo que se cae es lo que mediante agarra, ¿sí? Pero no se les quita ninguna de ustedes. Digo, nada más que en una situación de manera de explicar la nota y técnicamente, ¿sí? Entonces, a lo que voy es, realmente sí tenemos una afectación en los ríos. Por eso la prórroga de 20 días. No le vamos a mentir que les vamos a atender al agua durante este periodo y en 20 días ya tienen la solución, o tenemos la solución para que ya sea de manera constante el servicio del agua. Les vamos a estar comunicando vía redes. Y sí les pido de favor que sí estén atentos a la página de C4 porque se van a publicar las colonias que van a tener agua en este día. Y lo reportan de manera específica. O sea, es decir, si hoy la colonia Salinas tiene agua, pero un usuario dice, yo no tengo, es así, háganlo saber de manera inmediata. Y lo vamos a revisar personalmente. Pero que contesten. Si no, con mucho gusto les doy mi número personal. Porque yo he hecho el reporte y no contestan. Con mucho gusto. Regalemos su número. Ahorita les regalo mi número. Podemos hacer un grupo de WhatsApp en conjunto y con mucho gusto. Claro que sí. Les mandamos personal para que se atengan de manera particular. Pero sí damos la oportunidad y les quisimos mostrar de manera, permítame, permítame, de manera visual. Realmente, Vallarta depende del 70% del río Meca, del río Mascosa. Es una realidad. No es mentira. Sin embargo, sí estamos trabajando 24 horas. Y ahorita, con la autorización de mis jefes, vamos a incrementar la fuerza de trabajo. Vamos a regular presiones para que los tanques no se nos descuelguen. Es decir, van a tener agua con presión regulada todos. Para que nos alcance el agua y los tandeos sean de menor tiempo. Dando la oportunidad, por eso, la petición del presidente, el director, de aquí en nuestro regidor y el ingeniero Rigo, de que nos regalen 20 días. No los vamos a dejar sin agua, pero sí les vamos a dejar sin mentiras. Y acertadamente los vamos a usar. Queremos el compromiso por espíritu. Sí. Por eso les comento, si van a tener agua, ahorita tienen flujo, pero baja presión. Es decir, tienen agua, pero a lo mejor no tienen presión en una presa subida al tinaco. Sí es importante, a lo mejor desde un principio no se estableció eso en todos los contratos en Vallarta, pero siempre ha sido importante el tinaco de sistemas en todas las casas. Les damos agua, pero a veces nos tenemos altos y la presión no les llega. Es entendible. Sí, pero también ahorita el tiempo de estiaje, desde el año pasado ya nos habían informado que el temporal de lluvas este año iba a ser hasta julio. El año pasado empezaron en mayo. Este mes de diferencia que tenemos, si se van al río, se venjan, tener absolutamente nada de agua. Entonces, realmente esa es la problemática que estamos viviendo. Regálenos estos 20 días, denos la oportunidad de darles una solución y en 20 días, si no hay aquí, nos volvemos a reunir, pero ya va a una solución constante en su flujo de agua. Entonces, quedan oficialmente comprometidos por escrito, pero por escrito queremos eso. Queremos el escrito. El escrito, si no, no, no vamos a salir. Hasta las 3 de la tarde, aquí me espero a las 3 de la tarde. Nos esperamos una hora, una hora, dos horas. Sí, gracias, compañeros, gracias. Creo que la petición ya fue bien escuchada. Ya saben que lo que ellos se acaban de decir a través de los medios, lo queremos por escrito. Y si no es mucho pedir, también de los dirigentes o los puestos que tienen con quien nos vamos a dirigir. También una hoja anexa, por favor, del teléfono del señor Chasto, del teléfono de usted que es de distribución, el de planeación, porque el día que tuvimos la reunión, oiga, es que no vino el de planeación. Oiga, fíjense, ¿y eso por qué pasó? Es que no tenemos el de distribución. Entonces, ¿de qué se trata? Denos, por favor, el teléfono con quien nos vamos a dirigir para poder repartir las copias a todos los vecinos y tener la comunicación directa. Pero formalícenlo, comprometanse. Las palabras se las lleva el viento. Queremos, si ustedes se comprometen, yo me comprometo a que no volveremos a hacer manifestación si ustedes nos dan un servicio regular y digno de agua. Pero si ustedes fallan, vamos a volver a venir con más gente y les vamos a tapar no esta y aquella. Les vamos a tapar las vías más importantes. El maestro mencionó a ese dato un punto muy importante. Es que estamos afectando al turismo. ¿Sabe, maestro, quiénes atendemos al turismo? Nosotros. Todos los trabajadores y los ciudadanos. La parte alta del Fidial, que es la delegación más grande, es la que tiene la mano trabajadora de todos los que vienen a disfrutar de nuestro lindo puerto. y todos los trabajadores ganan pues ya lo dijo bien claro aquí el ingeniero teniendo la oportunidad de 20 días va a estar lo que ya lo comentó y lo mencionaron a ellos teniendo la oportunidad de 20 días para que esto esté establecido por lo pronto, por instrucciones del presidente lo vuelvo a repetir la colonia, que no tenga agua por favor, las pipas van a ir porque hay mucha necesidad entonces, mientras que se restablezca en esos 20 días completamente vamos y tenemos la obligación de estar ahí y poder apoyar eso es lo que mi punto de vista y mi participación, estar con ustedes y la verdad como dijo alguien por ahí exactamente, somos los trabajadores de ustedes así es, nosotros trabajamos para ustedes y donde estén ustedes vamos a esperar el escrito vamos a esperar el escrito aquí afuera pero yo, me permite el vecino ahora sí que ahora sí que fuera del contexto voy a hablar de parte la bocina agarra la bocina voy a hacer una parte de luz conmigo, no estoy con luz no es mi amiga la conocí apenas el jueves, el viernes yo no he participado con ella a la venta de pipas por favor la gente que me conoce a mí saben que yo siempre he apoyado a la colonia sin un beneficio personal los que me conocen ya saben y si tienen duda pues no voy a ir que nos sustituyan del sector bueno entonces así quedamos muchas gracias muchas gracias por su comprensión el escrito queremos ser expertos perdón mi nombre es Mauricio Lira Noticias PB Noticias PB Nayarit Noticias Puerto Vallarta la tarde de este jueves en donde han dado respuesta a los colonos que se mantienen toda manifestación aquí en el paseo del malecón teniendo cerrado el paseo vehicular les están pidiendo y han aceptado ya los vecinos 20 días de tolerancia para el tandeo del agua y que las colonias por lo menos tengan un día sí y un día no el servicio del vital líquido y será restableciendo en los próximos 20 días es la información que también por escrito les estarán dando a los manifestantes hoy apostados aquí en el paseo vehicular del malecón a un costado de la presidencia municipal vemos ahí a los directivos de CEPAL al regidor Chato Rodríguez y al presidente municipal Luis Alberto Michel Rodríguez por lo pronto el paseo vehicular sigue cerrado en este tramo por la calle Juárez si hay tránsito si hay movilidad pero en lo que es el paseo del malecón no lo hay están los elementos de tránsito todavía llevando a cabo la dirección de la movilidad vehicular y en este momento van a seguir esperando a los vecinos para que los sigan atendiendo en respuesta a sus demandas y retirarán este bloqueo en cuanto reciban el escrito de toda la información se retiran y ellos tomarán cartas en el asunto muchísimas gracias por el favor de su atención mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB Noticias PB Nayarit Noticias Puerto Vallarta gracias en este momento en este momento se quitan ya los manifestantes han tomado la decisión de quitar este bloqueo los automóviles ya van a poder transitar por el paseo vehicular del malecón les están hablando han quitado ya los conos allá al final y se restablece la circulación vehicular aquí en el paseo del malecón se ha quitado ya el bloqueo y solamente estarán esperando la respuesta por escrito de las autoridades a sus peticiones en torno a la dotación de agua en las colonias del municipio de Puerto Vallarta se restablece ya la circulación vehicular gracias soy Mauricio Lira en Noticias PB Noticias PB Nayarit Noticias Puerto Vallarta la colonia que vino pues vean era quien elige por dios como estamos como estamos ok para que luego no 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 sino no Gracias.